¡Hola! Y bienvenidos al mundo de fan. Yo me llamo Lore y lo confieso, soy una fantástica. Si estás viendo este vídeo, es porque estás de vacaciones, ¿no? Y si estás de vacaciones, estoy segura que te lo quieres pasar genial. Pues déjame decirte una cosa. Estás en el lugar perfecto. Hemos creado este espacio para poder estar en contacto directo contigo y enseñarte todas las cosas que hemos preparado para ti. Podréis ver nuestra programación de actividades. Y clicando encima de cada actividad, podréis ver quién la hace, cómo se hace, dónde se hace y muchas más cosas. También podréis ver a nuestro maravilloso equipo de animación y conocerles un poquito más. ¡Ah! Y encontraréis todos los espectáculos que hemos preparado para ti durante toda la semana y muchas más cosas que vais a tener que descubrir por vosotros mismos. Aquí abajo veréis el icono de vuestros datos personales. Es extremadamente necesario que lo rellenéis con los datos de vuestros acompañantes y sus fechas de nacimiento. Tan solo es para poder personalizar al máximo vuestra estancia y que tengáis una experiencia inolvidable. Tan solo me queda pediros una cosa. No dejéis de visitarnos por aquí y que valoréis todas las actividades y espectáculos que veáis. Esperamos veros muy pronto y que os convertáis en unos fantásticos como yo. ¡Adiós!